Es un disco que tiene la particularidad de ser audiovisual, está en formato tradicional acá, pero a la vez tiene la posibilidad de que cada tema fue grabado, como grabamos en vivo, fue grabado y filmado. Entonces tenemos la manera de comunicarlo a través de ese modo, que es que cada tema se pueda ver, además de escucharlo. Y tuvimos la suerte nuevamente de grabar en los estudios ION. Y bueno, estamos muy conformes con el resultado y cómo se va interactuando y cómo se va viendo y forma parte de una propuesta diferente. Y la diferencia por ahí más notoria es esa consolidación como banda. Y sonoramente, bueno, el resultado, hay un avance y una búsqueda muy distinta. Este es un disco que quisimos darle un sonido al grabarlo también, hacer filmado, que sea bien real, bien en vivo, mostrando lo que hace la banda. Por ahora somos una banda de no... no estamos muy a favor de los videoclips típicos de un chabón subiéndose a un auto y haciendo que toca, viste. Me parece que eso forma parte del pasado. Y nosotros queremos mostrar y mostramos lo que somos tocando en vivo. Y esa fue la idea integral del disco y quedamos muy conformes. Bueno, la música de Black Abel es simplemente una música de búsqueda que sigue una sola premisa, que es la no repetición. Es decir, el próximo tema que hagamos vamos a intentar que no se parezca al último que hicimos. En este disco tal vez lo que tiene es que son climas muy rockeros, viste. E intentamos ir por ese lado. De todos modos ya estamos yendo por otros caminos. La esencia de la banda de rock nunca se va a romper porque está como incorporada y es como el ADN de alguna manera. Y bueno, siempre en la búsqueda y siempre intentando proponer. Puede gustarte o no la banda, pero no suena parecida ninguna. Eso es más o menos lo que creemos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!